Música Cine Nacional, tú nacis envergüenzura Aparte de marihuaneros, artistas chicos ¿Tú has visto estos guadones en televisión? Nunca ¿Por qué quieres hacer una película vaquera? La primera película vaquera venezolana A ti te gustan las películas de vaquero? Me gustan los tiros. Podrías ir como... ...coproductor. ¿Con qué? Por tres meses terminamos la película. Hoy es la mejor oportunidad de ser independiente. Montar caballos es como montar motos, ¿no? Se buscan participantes para la primera película vaquera del país. Campecino, campesina de Nikitao. Se buscan protagonistas para la primera película de vaquera del país. ¡Anóstate! ¿Ha leído Stanislavski? Sí. No, no, no. Ven solitario corazón. Ven solitario corazón. Pero si salió del carajo. ¿Tú has visto películas de vaquero? Bueno, yo no visto ninguna. Pero me las me ha sorprendido en la cantina. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.